¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estamos grabando este módulo de Urbanidad y Buenas Maneras porque consideramos que hay que revivir los buenos hábitos en nuestros hijos y en nuestros compañeros. En este módulo vamos a continuar un poco más con la urbanidad en familia, adentro de la casa. Consideramos muy importante la educación en los hijos dentro de la casa porque es lo que va a generar al final mejores ciudadanos, mejores empresarios, mejores profesionistas y finalmente, y ojalá, mejores políticos. Miren, en la casa las relaciones deben estar siempre bajo un común denominador que se llama amor. Las relaciones entre hijos y cónyuges deben ser siempre amorosas. ¿Por qué? Porque por esta vía amorosa es como los niños van a introyectar mejor cuáles son las reglas escritas y no escritas para llevar una vida armoniosa y fructífera. En este tipo de educación amorosa lo que cuenta muchísimo no es tanto lo que se dice sino el cómo se dice considerando que el lenguaje corporal o paroxial es tanto o más importante que el lenguaje verbal. Uno siempre debe tener cariño por los niños, cariño por los hijos aunque ya sean grandes, tenerlos abrazados y decirles muchas veces que se les quiere, que se les quiere bien y lo mismo con el cónyuge. Y ahora bien, este interactuar entre papá y mamá es lo que mejor introyecta a los hijos y es donde se ve reflejada la relación amorosa. Y ahí es donde en la mesa les vamos a enseñar cómo comer con cubiertos, cómo escuchar, cómo platicar, cómo dejar que uno hable y cómo escuchar al que está hablando. Pero por sobre todas las cosas está este buen ambiente y esta buena disposición de padres con hijos para ventilar cualquier tema y cualquier problema. Yo creo que hemos hablado ya bastante acerca de la mesa, aun cuando volveremos a hacerlo en otro capítulo, porque ahí es donde los niños van a aprender exactamente cómo comportarse con los mayores, cómo generar esta idea de respeto y esta idea de escuchar y aprender a través de lo que se escucha. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les pido darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.